El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia exhortó a que se hagan esfuerzos para garantizar que todas las madres tengan acceso a apoyo y oportunidades para la lactancia materna. Según UNICEF, 5 de cada 6 niños aún no reciben lactancia materna exclusiva en República Dominicana. Y es que es esencial que nadie se quede atrás, especialmente las madres vulnerables, que puedan necesitar algún tipo de apoyo adicional para producir las desigualdades sociales durante esta etapa tan importante de la lactancia materna. En el mundo, el 48% de los bebés menores de 6 meses fueron amamentados exclusivamente. Esto está cerca del objetivo del 50% de la Asamblea Mundial de la Salud. Y es que la lactancia materna es la mejor vacuna que existe. Bueno, el lema general de este 2024 para la conmemoración es Cerrar la brecha, apoyo a la lactancia materna para todos. Con ella se busca una movilización mundial centrada en la supervivencia, la salud y el bienestar, a fin de reducir además las desigualdades que existen en las comunidades actuales, con especial atención en aquella lactancia materna que se efectúa en tiempos de emergencia y de crisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!